El deseo susurrante de tu cuerpo se escapa entre mis dedos Vigilante, cauteloso y traicionero, hace estremecerse todo mi cuerpo Si se hace como una serpiente que se arrastra por tu vientre Te sacará los ojos y pestañear, se beberá toda tu sangre Es el veneno de tus caricias lo que hace sentirme como un animal ¡Animal! 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 Tanto tiempo deseando tu cuerpo Lo que quiero es tu pasión y mi deseo Y no quiero ni pensar que es lo que siento Solo quiero tenerte hasta dentro Es pasión y devoción por tu cuerpo Y me hace perder hasta el aliento Solo siento un placer y no tormento En el infierno de tus voluptuosos pechos Es el veneno de tus caricias Lo que hace sentirme como un animal ¡Animal! 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 Es el veneno de tus caricias Lo que hace sentirme como un animal ¡Animal! 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 Gracias por ver el video.